Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. Empezamos una nueva temporada partiendo este año 2021 con muchas ganas y con muchas ganas de mostrarles a ustedes, a nuestros invitados, que los apasiona profundamente algo. Vamos a partir este año en contexto de lo que estamos viviendo con algunas entrevistas a personas que se candidatean para constituyente. Así es que hoy día tenemos un programa muy entretenido, con una invitada de lujo, la verdad, ya la voy a presentar, para que nos acompañen. Vamos a darle las gracias a Human Net, nuestro gran auspiciador que ha apoyado siempre este programa. Human Net, UNE, Talento y Trabajo. Human Net, preocupado de encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Si usted está buscando trabajadores para su empresa, o usted es un trabajador que anda buscando trabajo, acérquese a Human Net. www.humannet.cl ¿A quién tenemos de invitada hoy día? Hoy día vamos a conversar con Macarena Letelier. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola Panky, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para nosotros es un lujo tenerte aquí. Macarena es increíble, la verdad. O sea, una mujer que es como para admirarla. Ella es abogada de la Universidad de Chile, tiene un magíster, representa a Chile en forma internacional, o sea, podríamos hacer una lista de currículum. Fue elegida por el Colegio de Abogados con la primera mayoría, después tuvo que renunciar ese cargo. Y hoy día se presenta por constituyente, apoyada, si entiendo, por la centro-derecha, por la UDI. ¿O no, Macarena? ¿No me equivoco? Sí. Voy en un cupo, en el pacto Vamos Chile, o Chile Vamos, ahora cambiaron el nombre, en un cupo de la UDI. De la UDI. Distrito 10. Distrito 10. Así que Macarena, un gusto tenerte aquí, me encanta, me encanta, encuentro que eres lo más entretenida que hay además, así que ojalá que no se nos haga muy corto el programa. Quiero partir un poco preguntándote, o que le cuentes a la gente, a los que te están escuchando, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién es la Macarena Letelier? ¿Eres una mamá? ¿Qué hace? O, en general, así, ¿cómo te describirías tú? Mira, se parece a esas preguntas como fáciles, pero que yo a veces pienso que uno tiene una mirada de uno que habría como que cotejar con la mirada de los otros, y bueno, pero ¿cómo me defino yo? Yo en esta etapa de mi guía me defino en un primer lugar como mamá, y lo pongo ahí porque es lo que me da fuerza y energía y motivación para todo lo demás, al final. Soy abogada, la verdad es que me gusta mucho, soy de esas abogadas que todo mundo dice que es la Tamaca, pero te gusta tanto el tema, y la verdad es que me apasiona por distintas razones que podemos conversar después. Soy una mujer que le gusta mucho trabajar cadenas colaborativas, hacer cosas que impacten en ayudar, con una conciencia en extremo de las posibilidades que uno ha tenido, de tal vez la facilidad, más o menos para estudiar, para trabajar, de tener hijos sanos, y muy consciente de ser ciudadana, de ser parte de este pacto social, y eso lo he tenido siempre, mucho más allá de esta etapa constitucional. Así que yo creo que hoy día me defino así una mamá profesional, una agradecida de la vida, y muy consciente de ayudar todo el rato. Macarena, ¿qué es lo que te lleva a presentarte como constituyente? Porque como abogada eres muy exitosa, yo mencioné ahí en algún minuto que habías obtenido la primera mayoría de votos en el colegio de abogados, eso da como para otro mundo, para otra entrevista entera, por qué, qué pasó, que después te saliste de ahí, etc. Lo voy a decir yo, para que no lo tengas que decir tú, pero por un tema de machismo no menor que hay en Chile, así que, pero ¿qué le pasa a la Macarena Letelier que hoy tiene ganas de trabajar por el país y presentarse en lo que es un ser constituyente? Yo le saco el sombrero a todos los que se presentan, la verdad, porque es un trabajo no menor de venir de la nada, entre comillas, porque tú no eres alguien que milita en un partido político, no eres una persona que está o que ha dedicado su vida a la política, y ahora meterse en el mundo de voy a ayudar a Chile, voy a participar en esta cosa constituyente, ¿qué te pasa a ti? ¿qué te mueve? Mira, yo decía el otro día, el que nace de chicharra muere cantando, o sea, yo desde muy chica siempre quise estar metida en organizar, en congregar gente, etc., y yo creo que eso te mueve. También te mueve algo que viene lo que, no sé si es la genética, la experiencia, pero yo viví muy cerca, mis primeros 18 años, de mi abuelo que fue ministro y senador, y siempre me impactó mucho que él dejara oportunidades en el sector privado grandes por seguir siendo ministro, por volcar esa vocación de servicio público muy real al final. Y después la vida, por supuesto que va pasando, y me formé en la Universidad de Chile con un gran constitucionalista en la mano, que es José Luisea, tuve la oportunidad de ser su ayudante por 10 años, y empecé bien chica a trabajar con la Olga Feliu, una mujer que es como la ley caminando, ella murió, yo la considero mi maestra, una mujer muy respetada por todos los sectores, ella fue senadora designada, senadora institucional, pero si tú lees las historias de ley decían, veamos qué piensa la holguita. Entonces, eso me mostró que en la política también puede haber respeto por el otro y reconocimiento a escuchar sobre ciertos temas. Y la verdad es que estar acá hoy día, yo te diría que el empujón como final es que soy parte del Consejo Observadores del Chile que queremos. Cuando pasó el estallido social, en octubre del 2019, el Ministerio de Desarrollo Social armó los diálogos en todo Chile y pidió un consejo que observara. Somos ocho, está el director del Hogar de Cristo, el director del Chile Transparente, está Ignacio Herrera Zadal de Políticas Públicas de la Católica, entre otros, y me invitaron. Y a mí me tocó liderar el diálogo en la cárcel de hombre, con los emprendedores de Arica, con los adultos mayores en Osorno, y eso me confirmó algo que yo también presentía. No es muy distinto lo que le pasaba a las personas en distintos lugares, teniendo distintas experiencias, distintas realidades. Y como trabajo la confianza, Pan, que hace 10 años que trabajo ayudando y enseñando como profesora mecanismos para resolver conflictos muy grandes, no podía arrastrarme. Me invitaron, originalmente hubo posibilidades en distintos partidos de Chile Vamos, y el Distrito 10 me hizo harto sentido, por una vinculación de más de 25 años trabajando en Santiago Centro. Así que eso me tiene hoy día acá, y me tiene más cansada que nunca, pero por otra parte con el corazón así como lleno, 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 y con esperanzas. Yo creo que uno tiene que mirar lo positivo, es un minuto de Chile muy complejo, muy difícil, pero así como hay gente que dice, ah no, yo ahora me voy de este país, o esto ya no tiene por dónde, yo digo, ¿qué botas me pongo? ¿Dónde tengo que estar? Y cuando llego a ese lugar, siento que me entra un tercer pulmón. Como que respiro más fuerte cuando estoy en esos lugares. ¡Ay, qué ganas! Aquí está la locura caminando, como dice mi marido. Qué ganas de que existieran muchas personas chilenas que piensen así, fíjate. Yo también creo que muchas veces cuando uno tiene ganas de arrancar, tiene que preguntarse antes de arrancar, ¿qué puedo hacer por mi país aquí? Así que, de verdad te felicito, a ti y a todos los que se presentan, la verdad, porque yo creo que el solo hecho de presentarse para ser constituyente implica un nivel de generosidad que no es menor, que no es menor, y un nivel de trabajo inmenso. Macarena, te quería preguntar una cosa bien práctica como para las personas, para que todos los comunes mortales que no somos abogados entendamos un poco. ¿Cuál es la diferencia entre una ley, un reglamento y una constitución? Así como en términos generales, porque cuando decimos vamos a hacer una constitución, no vamos a hacer leyes entonces, no vamos a hacer reglamento. Entonces, como para que nos enseñes un poco, una cosa como una idea general, ¿qué va a ir a hacer la gente en esa constitución? ¿Qué va a plasmarse ahí? Mira, cuando nosotros estamos de acuerdo con un pacto social, que es el contrato donde supuestamente todos los ciudadanos quienes forman parte de un Estado dice queremos vivir en paz bajo ciertas normas, igual que dentro de una casa, uno tiene distintas categorías de normas, y es un triángulo, es una pirámide. La punta de esa pirámide es la constitución, la constitución es la ley suprema. Nada que venga después de la constitución puede contradecirla, ir contra de sus principios. Es el acuerdo base de una sociedad. Ahí están los principios, ahí está la forma de Estado que queremos, ahí está el sistema de gobierno, ahí están los derechos y deberes, ahí están las atribuciones del presidente, del Congreso, del Poder Judicial, están los órganos constitucionalmente autónomos, etc. La base misma, la base misma es nada puede tocarla y se habla de la supremacía constitucional. Por eso permanece en el tiempo al final. Macarena, perdona, y tú crees de verdad, te lo pregunto bien en serio, así desde lo profundo, que los chilenos somos capaces, o son los que van a ser constituyentes, yo no, pero en el fondo somos, lo digo como en general, capaces de crear de la nada una constitución? Es que la historia ha dicho que nunca ha nacido de la nada. Ya, o sea, de la nada no es. O sea, la del 12 ya traía cosas españolas, la del 18, la del 33 que duró, piensa que hasta 1925, la del 80 también tomó cosas, la del 80 ha tenido muchas modificaciones en el 2005, y cuando se habla de una hoja en blanco, ¿sabes cómo lo tomo yo? Una hoja en blanco en cómo nos vamos a empezar a relacionar, a entender, a confiar y avanzar como país. Ahora, los principios de la libertad, de la igualdad, de la justicia, no cambian, y uno es el resultado de una historia. Entonces, cuando tú la desconoces, y la historia constitucional es muy fuerte en un país, ahora, hay espacios para mejorar, para modificar, para eliminar, y ahí está el desafío. Y yo te quiero decir algo, porque tú dices, ustedes que la van a escribir, pero tú vas a estar representada. Entonces, es súper importante que la gente sea consciente de su voto. Yo voy a ser como un dedo de ese constituyente, al final, porque yo le di el voto y lo mandaté. Entonces, la invitación es que la gente no solo mire de qué partido, qué político la apoya, qué persona humana está atrás. Hoy día vemos políticos que descalifican, se manifestan así como con garabato en la mitad de la tele. Yo creo que las formas son importantes. Entonces, quien te represente, también te representa en su estilo humano. Y ahí está hoy día, yo creo que también, un punto donde poner la mirada antes de votar. ¿Qué piensas, Macarena, sobre el aborto? Sobre el aborto libre que se está tratando de sacar en este minuto. No, yo lo he dicho siempre. Yo soy contraria al aborto. Bueno, para mí la vida es en todas sus etapas el derecho a la vida, la garantía y la protección del que está por nacer también, desde el primer segundo. Tú ahí eres una experta, así que no voy a entrar a la parte técnica. Pero no tengo matices. Me han tocado candidatos que dicen que no, que están a favor, y yo respeto eso. Pero hay otros que dicen, mira, si no es por esto, es por lo otro, pero si no es mejor. No te dicen nada. A mí eso me vuelve un poco loca en general, la indefinición. Yo estoy a favor de la vida al que está por nacer. Siempre empatizando con las mujeres que no tienen a sus hijos en las condiciones que se quisiera. Con apoyos, con amor, en un marco de lealtad, de alegría. Hay que acompañar, hay que tener políticas públicas, etc. Pero de ahí no me muevo. Y menos después de sentir tres niños adentro de mi guatota a esta altura después de la cuarentena. Oye, Macarena, ¿y de la eutanasia? Yo estoy en contra. Yo estoy en contra de la eutanasia. Pero dejo un espacio a que yo no he estudiado bien el tema de las excepciones ni he escuchado los expertos. Pero yo como persona, con mis conocimientos, estoy en contra de, de alguna manera, el humano entre a tomar esas definiciones, de ponerle término a la vida. Porque son definiciones sin retorno. Y somos humanos. Y los humanos nos equivocamos, nos arrepentimos, nos nublamos, nos llenamos de emocionalidad porque somos humanos. Entonces, frente a una definición así, yo insisto, creo que hay que ser bien humilde porque nunca he escuchado expertos, he leído bastante, me encanta lo que siempre escribe el padre Chomalí al respecto, pero no. Yo creo que tenemos que, de nuevo, generar políticas de acompañamiento, de muerte digna en el sentido de que estén todos los elementos paliativos del dolor. Y, bueno, por ejemplo, no sé, mi papá murió muy joven, le dio una producción intestinal, bueno, lo tuvieron que operar de urgencia, le dio un infarto y estuvo cinco días en coma con los encéfalos planos, como se llama. Planos. Y no estuvimos en la coyuntura, estaba en la Universidad Católica, de tomar decisiones ni nada, porque tuvo una muerte natural, porque finalmente tenía una infección y no se le dio el antibiótico, pero siempre se le dio el agua y todo lo mínimo necesario. Es un dolor súper grande, yo creo que ahí uno también tiene que confiar mucho en el criterio de los médicos, donde está, pero no, yo creo que es difícil que el hombre lo decida, o la mujer. Macarena, si tuvieras que describir tres características principales y las que, bajo tu mirada, son las más relevantes para participar como constituyente. ¿Cuáles son? En una persona, en alguien que va a participar en este proceso. Si tuviéramos que elegir tres cosas. Mira, yo creo que, por el minuto que está viviendo Chile, la polarización que tenemos, política, la falta de credibilidad en las instituciones, esta es la ventana que podemos abrir para que entre aire y tengamos esperanza de un Chile mejor. O sea, yo creo que de verdad es un minuto histórico, no solo por el hecho de escribir una constitución, sino porque tenemos un presidente con un 9%, un Congreso con un 2%, un 3%, un 6%, la política con un 2%, el Congreso creo que tiene un 6%. Entonces, es el minuto de tomar las riendas. Y en ese sentido, quienes formemos parte de la convención, yo creo que el primer elemento es la disposición al diálogo y a los acuerdos. Yo creo que hoy día las polarizaciones, no importa el sector político, son un flaco favor a cuidar nuestra democracia, y un Chile que nos haga felices, el proyecto de vida tiene que ser finalmente el que sea en libertad y buscando la felicidad. Entonces, esa capacidad de diálogo y de lograr acuerdos, no es solo en decir, no, mira, si yo hablo, yo voy a dialogar. El otro día decían, dialogamos tres días. Yo decía, oye, pero dialogar es un cuarto. Tienes que escuchar, tienes que pedir perdón, tienes que ser humilde con tus conocimientos, tienes que generar espacios de confianza. Aquí yo creo que el título de esta canción, es Recuperemos la confianza. Y la convención es una institución, compuesta por personas, que tiene que subir esa montaña, ir a buscar esa bandera de confianza de nuevo. O sea, primero que tiene capacidad de diálogo, dices tú. Y ganas de llegar a acuerdos. Ganas de llegar a acuerdos, ya. Hay personas que ya están diciendo, no, si no hay acuerdos, vamos a previsitar todos los temas. Chuta, no hemos ni empezado. No, es que si bien se agotó a prueba o rechazo, no estaban todas las condiciones, fija. Entonces uno dice, ya partimos rompiendo como confianza. Yo creo que tienes que tener una preparación, y yo no estoy hablando ni de títulos universitarios, pero así espectaculares ni nada. Pero alguna vez mi abuelo, que fue político, dijo, yo no puedo llegar a un congreso a aprender. Tengo que llegar a aportar. Y no es muy distinto. Yo creo que uno tiene que tener algún recorrido, en cualquier ámbito de la vía, y tener, de nuevo, como, ¿qué voy a aportar yo? ¿Desde qué mirada? ¿Por qué van a votar por mí? Y ahí es importante escribir constituciones, no es fácil. La técnica legislativa tampoco van a haber órganos que ayudan y todo, pero hay que llegar con algo en términos de experiencia y formación para aportar. La persona que sea constituyente, ojalá que conozca sobre derecho constitucional, por ejemplo. Te lo pregunto porque hay bastantes abogados que se presentan como constituyentes. Yo solo de por imaginarme en que, no sé, si yo tuviera que armar una constitución tendría que partir por primero estudiar qué es lo que es una constitución, ¿te fijáis? Entonces, ¿cuánto realmente tiene que saber? O sea, si yo voy a votar y voy a elegir por alguien, independiente del partido político, que lo apoye o no lo apoye, ¿me tengo que fijar que esa persona conozca de derecho constitucional? No, yo creo que no es excluyente. No, ya. O sea, si fuéramos 155 personas, que lo que más nos mueve es el derecho constitucional, no sé, en el minuto de hablar de otros temas, no habría opinión. Yo creo que tienen que ser personas que sepan de todo un poco, que sean capaces de escuchar, de tomar decisiones en conjunto, de no tener ideologías que no te permitan moverte. Porque cuando tú quieres construir acuerdos, en el fondo tú vas un poco para allá, un poco para acá, hasta que llegas a un punto en que tú no te puedes mover más, y generalmente es en lo valórico. O sea, si la mitad de la convención y no hay dos tercios está, por ejemplo, a favor del aborto, habrá que votar. Y el resultado será el democrático. Pero en todo, o en muchos aspectos, tenemos que poder movilizarnos en conversaciones y en tomar acuerdos que van a legitimar. Entonces, yo creo que hay que saber de todo un poco, hay que, de alguna manera, hacer que tú, que vas a votar, te sientas bien representado por esa persona. Pero significa que tienen que ser todos abogados, constitucionalistas, no. Yo creo que ese efecto tribal siempre es pernicioso, o sea, es malo. Vida la diversidad con respeto, como digo yo. ¿Y sabes cuál creo que es el tercer elemento muy importante hoy día? La transparencia, no deberles favores a nadie, la probidad, la ética. Yo creo que, más allá de que estas instituciones tengan un comité de ética, de nuevo, tú vas a votar por alguien y te tiene que, de alguna manera, irradiar ese candidato, porque nadie te puede asegurar 100%, yo creo que en quién pone las manos al fuego, pero de alguna manera, una trayectoria transparente, limpia, porque hay mucho en juego, mucho en juego. Y yo creo que por ahí también es bien importante, muy importante. Alguien que tenga esa vocación de servicio público y de ir a trabajar por los demás, por Chile. Poner siempre a Chile antes que los intereses personales, que tienen que quedar fuera de la convención. De hecho, muchas veces lo que estamos viendo hoy en día, mi opinión al menos, es que justamente no se está haciendo eso. Muchas veces los intereses personales pasan por sobre lo que es el interés real para este país. Las personas constituyentes, o sea, estas personas que se están presentando, como tú, ¿se van a meter en un mundo político? ¿Van a hacer una carrera política después? ¿O son cosas independientes, crees tú? ¿Tú crees que alguien puede querer ser constituyente, contribuir al país, tratar de sacar una buena constitución, tener acuerdos, etcétera, aportar, y luego decir, listo, ya trabajé por Chile, ahora me voy? ¿O van a ser personas que se van a quedar pidiendo cosas? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en Chile, y es una de las cosas que te quiero preguntar, de hecho, te iba a preguntar, ¿cuál crees tú que es el gran problema que tenemos en este momento en Chile? Porque hay muchos, hay muchos, desde que podemos decir que esta misma plebiscito que se hizo de la constitución de alguna manera fue mal parida, porque fue parida en una situación de violencia, etcétera, bajo presión de violencia, etcétera, porque mucha gente puede decir, sí, yo también quería que se hiciera esto, pero quizás no era la manera ni el momento. Entonces, tenemos muchos problemas, pero ¿cuál crees tú, Macarena, que es el gran problema que tiene Chile hoy? Mira, voy a partir por lo primero que me preguntaste, es que si los que van a ser constituyentes buscan acá algún trampolín político. Yo creo que la respuesta no es una, porque hay distintos perfiles de candidatos. Hay personas muy jóvenes que uno reconoce la fuerza, las ganas, 25 años, entre 20 y 30, no sé, que están empezando una vida, entonces uno es difícil que sepa dónde van después o qué esperan. después hay una parte más cómoda al medio, que puede ser mi generación, que llevamos 20, 25 años trabajando, y que al menos para mí, super jóvenes también, pero experiencia y juventud, deberíamos haber invitado a Arjona a este programa, pero por lo menos para mí es un trampolín académico. Yo ser profesora me mueve todo el día y esta experiencia de haber estado en la convención, yo creo que me va a empoderar para ser una mucho mejor profesora en los años que vienen. O sea, eso es. Y también hay muchos candidatos, Fanky, que están en una etapa, yo nunca digo final porque no hay final, pero mucho más avanzada, o sea, candidatos sobre 70, sobre 75 años, no son pocos, y quieren preocuparse de dejar un país mejor también y de ir a aportar toda una experiencia de vida. Entonces, hay perfiles distintos. Pero la ley, la reforma constitucional, establece que tú, después de la convención, no te puedes postular a ningún cargo de elección hasta un año después. Entonces está ese cierre. Lo más probable es que sea, porque va a ser una vitrina muy importante para los constituyentes, yo apuesto porque nazcan nuevos y buenos liderazgos. En Chile falta liderazgo. Y de ahí me voy un poco a tu segunda pregunta, que es, ¿cuál es el problema más grande? Yo creo que hay un problema objetivo y real, que es la violencia y la falta de seguridad. Esa violencia no deja avanzar, esa violencia te polariza quién está de acuerdo e incluso la fomenta siendo político, quién quiere que se decrete estado de sitio, quién cree que la solución es un diálogo, o quién cree que no se hace nada al final. Entonces la violencia es algo que paraliza la vida, porque si tú no puedes salir de tu casa de manera tranquila, ¿qué importa las libertades que consagremos? ¿O qué importa el catálogo de derechos sociales? Si no, voy a salir de la casa. Entonces vivir en paz es un pilar de la democracia muy grande, muy grande. ¿Quién va a venir a invertir en Chile? O sea, ¿quién va a poder aguantar un local en el barrio de las Tarrías como están las cosas? Yo trabajo ahí, por eso traigo el ejemplo. Y eso es el problema como la cara, las fotos, la violencia que hemos vivido. Para mí la segunda foto es la falta de liderazgo, el no sentirte, porque el Estado al final tiene la facultad exclusiva del uso de la fuerza, de garantizar la seguridad, y nos hemos sentido como abandonados, ¿cierto? Como, oye, imagínate la zona macro sur, lo que ha pasado. ¿Qué te imaginas? Hay que tocar en el timbre acá en mi casa donde vivo yo y ábrame porque vengo a quemarle y yo me pongo a rodillas, déjeme sacar a los niños. Y eso pasa en el sur. Entonces, lo segundo yo creo que ha sido la falta de tomas de decisión en el minuto oportuno, la oportunidad es muy importante en la vía Un País para las personas, y eso va de la mano de que está deslegitimada las instituciones y que no aparece el liderazgo. Y todo eso se cierra con que no están las cosas para estos acuerdos, acuerdos como yo me acuerdo hace, yo me acuerdo del acuerdo, hace, no sé, el gobierno Ricardo Lago, el gran acuerdo en Zunza, Longueira, como que se sentaban y decían, bueno, hagamos esto y seguimos adelante. No están hoy día esos personajes. Entonces, yo creo que es un minuto para encontrar también liderazgos buenos, pero de alguna manera hacer frente a la violencia que es lo primero. Y en todo el país, no solo en la región metropolitana, somos un país al final. Buscar liderazgos nuevos que tengan el coraje y la fuerza para tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de todos, y eso te va a llevar a espacios de acuerdos, que falta mucho, pero acuerdos de verdad, bueno, juntarse para la foto y al día siguiente estar sacándose el cuero, vos, y eso quiebra la confianza. Es cierto. Macarena Letelier, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Este es nuestro primer programa de vuelta de una pausa que nos dimos de descanso, nuestro primer programa del año 2021, Macarena Letelier, candidata a constituyente por el Distrito 10. Me parece maravilloso. Sí, yo le quiero mandar un saludo a todos mis vecinos que he conocido, ayer estuve en San Joaquín, voy a la granja, mañana, Niunoa, Santiago, Providencia y Macul, ha sido un distrito maravilloso, la verdad es que los lazos humanos que ya se han formado hacen que todo esto valga la pena. Muchas gracias, Magarena, por tu tiempo, por tu generosidad, y una última cosa, aprovecha de mandarle un mensaje a tus hijos, que quizás este programa va a quedar grabado para el día de mañana, ¿qué les dirías hoy a tus hijos? Yo primero que nada les diría gracias por la paciencia, por el cariño, por la manera en que se han involucrado, en esto sumo a mi marido también, son mis cuatro hombres acá en la casa, son mis jefes de campaña, son mi contención, son mi ánimo, son mi primera crítica, mamá, mira lo que está haciendo la otra, y tú, mamá, subiste mal esto a Twitter, subiste la pura foto, la música, se te queda no sé a dónde. Y también les quiero dar las gracias porque no solo se han involucrado en el tema de la campaña y de apoyarme, sino que están muy atentos a lo que pasa en Chile. Yo creo que a mi ceba, que tiene 12, le preguntan quiénes son los ministros, quiénes están en el Senado, cuál es el acuerdo que falló, cuáles son las políticas, y te las enumero. Así que, no solo estoy formando buenos hombres con mi marido, sino que ciudadanos responsables, que creo que es lo que nos falta en este país. Súper, muchas gracias Macarena por estar con nosotros. Y nosotros, de verdad, de verdad, muy entretenido, yo seguiría conversando, lamentablemente se nos va el programa y se nos va el tiempo, ¿ya? Nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos Movidos por una Pasión, ya retomamos este año 2021, así es que no se los pierdan, vamos a estar con otros candidatos a constituyente. Agradecemos a Human Net, nuestro gran auspiciador que une talento y trabajo, Human Net, preocupado y apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada una de las personas. Pueden visitar su página www.humannet.cl Macarena, muchas gracias, te va a llegar un regalito de parte de Viña Tinajas del Maule, que siempre nos da un rico vino para cada uno de nuestros invitados, ¿ya? Para que ahí se lo puedan tomar, ojalá celebrando, ojalá celebrando, y si no es celebrando la victoria, bueno, hay que celebrar el haberse atrevido y el haberse tirado a esto, yo encuentro que eso, ya solo eso es para celebrar, fíjate, por eso yo admiro mucho a toda la gente que se está presentando de candidato a constituyente, y te felicito, personalmente te felicito, creo que hay un tema de generosidad importantísimo, hay mucha gente que dice no, que están pensando en cosas personales, en la plata que les van a pagar, que se yo, yo creo sinceramente que hay mucha gente muy generosa y que de verdad sí le importa contribuir a que Chile sea cada día un país mejor, así que muchas gracias por existir, personas como tú, Magdalena. Chao, chao.